¿Qué pasa aquí en Japón? Pues es el fin de campaña de Just for the City, que está en la Fuerza de la Independencia de Cataluña. Si Cataluña opta en mayoría de la independencia, yo creo que el próximo paso es, pues, ya vamos primero a un entendimiento para salir de España y ser un país propio, y si no, pues, pues ya no sé. Es una lista conjunta que en el mes de julio trabajamos con Esquerra Republicana, con Convergencia Democrática, gente venida del mundo académico, artistas, cantantes, o sea, una lista transversal que intenta acoger a la mayoría de gente de Cataluña que está a favor de la independencia. Sí, con un objetivo conjunto. Eso es, con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, si ganamos en las elecciones de domingo, y por lo tanto iniciar este proceso constituyente, iniciar este camino que sea de declaración de la independencia, negociación e inicio del proceso constituyente que acabe con una constitución catalana, y por lo tanto la proclamación de la República Catalana. Las elecciones han cambiado a un referéndum por la independencia de Cataluña. No nos dejaron hacer un referéndum y tenemos que utilizar unas elecciones al Parlamento catalán para demostrar lo que queremos. Sí, sí que es un día importante, pero yo me lo tomo básicamente como unas elecciones al Gobierno de Cataluña. Bueno, yo he sido independentista toda mi vida, creo que es un día muy importante porque por primera vez en mi vida puedo decidir si quiero que mi país sea libre o no. ¿Y es valido de su opinión? Legalmente no, pero popularmente sí. Para mí no. Formalmente son unas elecciones para elegir a los gobernantes de Cataluña dentro del contexto de España. Se ha vendido como que es un referéndum, pero para mí no lo es. Es España y es lo que nos ha permitido convertirnos en la cuarta fuerza económica de Europa y ser un referente a nivel mundial. Cataluña, fuera de España, estaría abocada a la pobreza, a la inseguridad jurídica y a la inseguridad política. Yo creo que es remota y estoy convencido que los hombres y mujeres de Cataluña mañana irán a votar en masa, irán a votar con una alta participación porque la inmensa mayoría de catalanes queremos seguir siendo catalanes y españoles. Y ellos dicen que con 68 escaños ya proclamaría la independencia, o sea, desde los balcones. Entonces eso es poco más que un golpe de Estado, más o menos. No lo podrían hacer y a nivel internacional no los va a reconocer nadie. La campaña ha sido muy enfocada a que la gente salga de casa y se exprese de alguna manera. Sobre todo lo que sí que estoy viendo es mucha más participación que la habitual. Yo creo que va a dar muchas referencias sobre qué se quiere realmente. Votamos todos un poco con la duda de qué pasará después de estas elecciones, si podremos hacer un referéndum legal o no, o nos podremos hacer declarar la dependencia unilateral. Sí, ya está. Bueno, bueno, no, no. Es aproximadamente 8 uur s'avonds en estamos presentes en estamos presentes en están presentes en 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 presentes. Estamos en implementes en presentes en presentes en presentes, donde se candidata de Junspel C. Estamos en presentes en presentes por el siguiente momento, cuando la Janela se le hagan en presentes. Es muy difícil getecer en presentes en presentes al final de las personas en presentes. Muy bien, pero no es posible que la Close de Maaloupe de Niel de Pro en Afarante de Pro en Afarante. o el 4% de recuento, pero de momento son muy favorables con más del 50% de los votos para la independencia. ¿Sientes con alegría en este momento? Súper alegría, estoy súper contento. Yo soy un diputado más. Nos dan un diputado más en estos momentos. La mayoría absoluta está en 68, por tanto falta solo un diputado más, pero bueno, toda la noche irá bailando uno más, uno menos, y bueno, la clave está, como siendo dicho, la mayoría absoluta, pero con la suma de la CUP estaremos en el 50% de votos afirmativos. Es la noche más importante, la más grande de todas. Es el clímax total de... Donde todo empieza. Sí, donde todo empieza. Es donde todo empieza. A ulls de la nostra societat i a ulls del món, avui l'independentisme ha guanyat a Catalunya i té una majoria més que suficient per tirar endavant aquest projecte. Es igual que nosaltres, com a demòcrates, hauríem acceptat la derrota, ara demanem, igual que nosaltres, com a demòcrates, hauríem acceptat la derrota, ara demanem que els altres acceptin la victòria de Catalunya. Un notic de la cià. Me sento super afortunada de vivir en este país. Hemos ganado, hemos tenido uns resultats impresionantes y vamos a ganar. Vamos a hacer un país y vamos a acabar con todo este país que es España que nos estaba maltratando y vamos a hacer un país justo, próspero y feliz para todos. ¿Es para el futuro? Hombre, es para el futuro o no... Para el futuro cerca. Sí, pero no solamente es el futuro nuestro, sino es el futuro de todos los que viven aquí. Por eso, cuando hablamos de elecciones, no hablamos de los que hablan un idioma o hablan otro idioma, los que son de una religión, de un sexo, de otro. O sea, lo que hablas es los que tienen un futuro común. Entonces, esto es un futuro común en un país que se quiere organizar de manera independiente. Entonces, eso ya digo, que más que una cuestión individual de una gente, es simplemente un camino. Y hay gente inmigrante, hay gente que lleva aquí muchos años, algunas generaciones, otras que acaban de llegar, y la idea es que tienen un proyecto común.